Bienvenidos de nuevo a los vídeos de tuteórica.com y siguiendo con la serie de los factores de riesgo, la conducción y ya vistos, la velocidad, las drogas psicoactivas y el alcohol, hoy nos vamos a detener en las enfermedades y los medicamentos. Quien más o quien menos ha sufrido a lo largo de su vida alguna enfermedad más o menos grave y ha tomado algún fármaco para curar la dolencia o bien para mitigar sus síntomas. Todos podemos reconocer que durante estos estados de enfermedad nuestras capacidades psicofísicas disminuyen en menor o mayor medida. Nos encontramos más cansados, apáticos, con dolor de cabeza, etc. Si estos síntomas los sufrimos en casa, simplemente son molestos. Pero cuando necesitamos coger el vehículo, ya estamos pasando a un nivel superior, suponiendo entonces un importante factor de riesgo para la seguridad vial, algo que debemos tener en cuenta y ser muy conscientes de ello. El uso de medicamentos para combatir estas enfermedades tiene indudablemente un efecto positivo en nuestro organismo, pero también conllevan una serie de efectos secundarios que, en muchos casos, desaconsejan la conducción de vehículos. En esta situación, la mayoría de los conductores se han visto alguna vez en la situación de tener que manejar su vehículo bajo el doble influjo de una enfermedad y de los fármacos para mitigarla. De esta forma, se calcula que el 10% de los conductores europeos han circulado alguna vez en esta situación, obteniendo los siguientes datos. En primer lugar, el riesgo de accidente se multiplica por dos. El 17% de los conductores españoles son consumidores de manera crónica de estos fármacos. El uso de fármacos podría explicar el 5% de los accidentes de tráfico y el 10% de los fallecidos en estos siniestros. Otro de los aspectos negativos de la conducción bajo la influencia de fármacos, a diferencia del alcohol y de las drogas, es que no se consideran como factor de riesgo por parte de los conductores. No se reconoce que ciertas enfermedades y medicamentos pueden alterar de manera significativa las capacidades necesarias para una conducción segura. La lista de enfermedades que pueden afectar a la conducción es muy numerosa. Por eso simplemente vamos a nombrar algunos ejemplos. La idea es extender entre los conductores que la enfermedad debe ser considerada como un factor de riesgo. Y en consecuencia debemos consultar siempre al médico sobre los posibles riesgos para la conducción que puedan derivarse de este estado alterado. Además, ante la enfermedad lo más importante es tener controlados los riesgos, cumpliendo con el tratamiento adecuado prescrito por un profesional de la salud y tomando las precauciones oportunas. La verdad es que la mayoría de las enfermedades a las que vamos a hacer referencia no representan ningún peligro para nuestra seguridad, siempre y cuando cumplamos con estos dos requisitos anteriores. Por ejemplo, las enfermedades cardíacas más comunes que podemos encontrar sería la insuficiencia cardíaca, que va a producir falta de concentración y somnolencia. También puede darse la angina de pecho, que produce pérdida de concentración, las arritmias, pérdida de atención y la hipertensión esencial, que puede producir mareos y pérdida repentina de conciencia. En cuanto a las enfermedades respiratorias, la apnea obstructiva del sueño produce pérdida de atención y somnolencia, la bronquitis crónica pérdida de atención, el asma bronquial puede producir como riesgos pérdida de atención y dificultad de movimientos, la gripe, un resfriado común, produce pérdida de atención, pérdida de concentración y somnolencia, y la rinitis alérgica, que puede dar lugar a pérdida de atención, de concentración, menor coordinación visual e irritación ocular. En cuanto a las enfermedades neurológicas y trastornos mentales, tendríamos los trastornos de ansiedad y como posibles riesgos, la impulsividad, pérdida de concentración y atención y agresividad. La depresión puede producir distracciones, somnolencia, lentitud de movimientos, comportamiento errático impredecible, la epilepsia, cuyos riesgos son la pérdida de concentración, la descoordinación de movimientos y la posibilidad de ataques repentinos, y por último las demencias como Alzheimer, pueden producir déficits cognitivos graves y desorientación. A modo de ejemplo, vamos a ver a continuación dos enfermedades que son bastante comunes y que se relacionan especialmente con la seguridad vial, que son la depresión y las alergias. Numerosos estudios realizados han demostrado que los trastornos mentales constituyen en la actualidad un importante problema de salud pública, y entre ellos la depresión destaca como uno de los más frecuentes. La depresión, entre otras cosas, provoca graves alteraciones en casi la totalidad de los sistemas implicados en la conducción de vehículos, pudiendo repercutir de una forma grave y directa sobre la seguridad en la circulación. En primer lugar, esta enfermedad afecta a los sistemas perceptivos y atencionales. El conductor experimenta intensos ensimismamientos, es decir, desatiende el entorno que le rodea y centra toda su atención en sus pensamientos. Además, observa una menor eficiencia en la búsqueda de información relevante del entorno, de forma que estas personas desatienden y tardan más en detectar aspectos muy importantes para la seguridad de la circulación, como pueden ser, por ejemplo, las señales de tráfico. La depresión también hace que todo el procesamiento de la información sea más lento, con las implicaciones que esto conlleva para la seguridad en la circulación. Además, estos conductores deprimidos tienden a percibirse a sí mismos de una forma muy insegura, lo que suele repercutir en frecuentes titubeos e inseguridad en la toma de decisiones, lo que hace que su comportamiento al volante sea imprevisible e inesperado. Otro de los efectos de esta enfermedad es que el conductor sea más propenso a sufrir trastornos de sueño y a fatigarse con mayor rapidez, con las consecuencias que ello implica. También podemos añadir la tendencia de muchas personas con depresión a consumir bebidas alcohólicas y a consumir distintos tipos de fármacos para paliar dicha depresión, y ya hemos hablado de lo que ocurre al mezclar medicamentos con alcohol. También es frecuente que estos conductores experimenten síntomas de ansiedad y se encuentren especialmente irritables, lo cual va a provocar comportamientos más agresivos, impulsivos e incluso violentos al volante. Otro dato importante es que entre un 15 y un 20% de los pacientes con depresión acaban por suicidarse, siendo muchos más los que llegan a hacer algún intento. El problema en el campo que nos ocupa es que muchas de estas personas eligen su vehículo como forma de suicidio. En consecuencia, el depresivo incrementa notablemente su tolerancia al riesgo, por ejemplo, circulando a mayores velocidades de las recomendadas. Para finalizar con esta enfermedad, si se piensa que se puede estar sufriendo depresión, es necesario siempre acudir a un especialista, ya que más o menos el 25% de las personas deprimidas no acuden a recibir tratamiento. Y como norma general, se debe evitar conducir bajo los efectos de la depresión. Y si por cualquier causa debemos hacerlo, debemos tener siempre presentes todas las alteraciones descritas y sus negativos efectos sobre la conducción. En cuanto a las alergias, son un problema de salud muy frecuente en la sociedad actual y se prevé que su incidencia en la población va a ir aumentando a lo largo de estos años. Se calcula más o menos que en primavera y verano el 2% de los accidentes mortales y entre el 2% y el 5% en los que hay heridos están asociados con ella de manera directa o indirecta. De forma que el riesgo de sufrir un accidente por causa de una alergia se considera equivalente a una alcoholemia de 0,5-0,6 gramos litro de sangre. Las alergias producen en el conductor una sensación de fatiga generalizada y muchos problemas oculares, además de la necesidad constante de estornudar y de sonarse la nariz. Lo cual, por ejemplo, a 120 km hora, un estornudo puede representar entre 60 y 100 metros sin control del vehículo. Por todo esto debemos tomar una serie de precauciones, como no intentar circular en la medida de la posible por carreteras, pues donde haya vegetación que pueda provocar la reacción alérgica. No circular al amanecer o al atardecer, ya que en estas franjas del día hay más concentración de polen en el aire. Llevar el coche muy limpio, especialmente las moquetas y las tapicerías. Limpiar el coche periódicamente con una aspiradora potente, sobre todo donde se concentra el polen. Llevar también en el vehículo un filtro antipolen, que se cambie con frecuencia. También limpiar frecuentemente los conductos de aire del coche. No conducir con las ventanillas abiertas ni la ventilación exterior puesta. Poner el aire acondicionado con poca potencia. Usar gafas de sol para evitar el impacto y penetración de alérgenos en los ojos. Y por último tener mucha precaución con el uso de medicamentos antiestamínicos, ya que como veremos producen somnolencia y otros efectos adversos. A continuación vamos a ver cómo afectan a la conducción los principales grupos de fármacos. Los analgésicos están indicados para combatir el dolor leve. Puede producir somnolencia, disminución de la audiencia visual, visión borrosa, mayor sensibilidad al deslumbramiento, vértigo y estados de euforia o disforia. Los anticonceptivos hormonales en ocasiones pueden producir confusión, nerviosismo, depresión y la habilidad afectiva. Los anticonvulsionantes se utilizan sobre todo para casos de epilepsia. Entre sus efectos tenemos la visión borrosa, incapacidades para la concentración, incoordinación motora, somnolencia, fatiga, vértigos y ansiedad. Los antihipertensivos se utilizan para el control de la tensión elevada y algunos de sus efectos son visión borrosa, calambres musculares, inquietud, vértigo, alteraciones del equilibrio, somnolencia, estados de embotamiento y lipotimias. Los antihistamínicos se utilizan en resfiliados o alergias. Pueden producir dificultades en la concentración, cierto estado de inquietud, disminución de los reflejos y sobre todo somnolencia. En cuanto a los antitusivos, se utilizan en el tratamiento de la tos seca y pueden producir estados de confusión o excitación, vértigo y somnolencia. Los cardiotónicos se receta para los trastornos cardíacos y como efectos secundarios están la dificultad en la visión, desasosiego, aparición de vértigos, alteración en la percepción de los colores o cierto estado de cansancio. Sin embargo, los espasmolíticos son fármacos indicados para dolores encólicos. Pueden producir visión borrosa, palpitaciones, hipotensión postural y estados confusionales. Los hipoglucémicos son un grupo de fármacos utilizados para la diabetes y pueden producir en algunos casos lipotimias, mareos, fatiga muscular y debilidad general. Los psicofármacos son uno de los fármacos que más afectan a la conducción. Se utilizan para el tratamiento de los trastornos mentales y son los que afectan en mayor medida las capacidades necesarias para una conducción segura. Los relajantes musculares se utilizan en casos de contractura muscular y pueden provocar mareos, somnolencia, fatiga y una disminución excesiva del tono muscular. Los ansiolíticos, los sedantes y los hipnópticos son fármacos que se utilizan respectivamente para mitigar los síntomas de la ansiedad, disminuir los estados de excitación e inducir al sueño. Todos ellos son depresores del sistema nervioso central. Y algunos de los efectos más importantes que pueden producir sobre la conducción son la somnolencia, reducción importante en el nivel de alerta, aumento del tiempo de reacción, visión borrosa, enlentecimiento de las respuestas motrices, repercusiones en la coordinación visomotora y la disminución de los reflejos. Los antidepresivos son fármacos indicados para el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo. Se considera que el comienzo del tratamiento es un momento crítico, por lo que la conducción está especialmente desaconsejada durante esta fase. Como efectos, tendremos mayor somnolencia, fatiga, sensación de mareo y visión borrosa. Los neurolépticos o antipsicóticos son fármacos utilizados para el tratamiento de enfermedades y trastornos de tipo psicótico. En estos casos también la conducción está especialmente desaconsejada en los inicios del tratamiento. Y sus efectos sobre la conducción pueden ser mayor somnolencia, visión borrosa, hipotensión y alteraciones motoras. Los psicoestimulantes son sustancias que tienen un efecto activador sobre el sistema nervioso central. Como efectos secundarios podríamos destacar la sobrevaloración de las propias capacidades para la conducción, peor percepción del riesgo y mayor aceptación del mismo, inquietud motriz, alteraciones en la actividad refleja, incremento de las conductas agresivas, efectos de rebote de depresión y somnolencia, y dificultades para la concentración y el racionamiento completo con el consumo crónico. Además de estos efectos secundarios que producen los fármacos, debemos de tener en cuenta también que existen una serie de factores que modulan estos efectos, ya sea inhibiéndolos o potenciándolos. Entre ellos podemos destacar en primer lugar la sensibilidad a los efectos secundarios, es decir, todas las personas no son igualmente sensibles a estos efectos, ya que en unas personas son más potentes y en otras son menores. La polifarmacia sería la prescripción y el uso conjunto de varios fármacos a la vez, lo cual es necesario tener muy presente, ya que pueden traer un notable deterioro de las capacidades necesarias para una conducción segura. Esto sobre todo es fundamental en la población de mayor edad, ya que consumen varios medicamentos a la vez. La automedicación, que sería el consumo de medicamentos sin ningún tipo de supervisión por parte de un médico, lo cual puede llevar a una falta de conciencia de las capacidades afectadas por dichos medicamentos, lo que en último término incrementa sensiblemente la probabilidad de un accidente. La combinación de fármacos y alcohol agrava sobremanera las consecuencias o los efectos secundarios que puede tener un fármaco en las personas, sobre todo si se combinan con otros depresores del sistema nervioso central, sobre todo los tranquilizantes, ya que en estos casos se produce una potenciación de los efectos sedantes de estas sustancias. Para terminar con el tema, vamos a enumerar una serie de recomendaciones sobre el consumo de fármacos, ya que se puede dar una extraña paradoja. Un fármaco útil para corregir un trastorno físico o mental puede ser, curiosamente, la causa de un accidente mortal. En primer lugar, no tomar medicamentos sin prescripción médica. También es necesario seguir las dosis y modo de administración. No tomar alcohol durante el tratamiento, sobre todo si estamos consumiendo fármacos depresores del sistema nervioso central, ya que acentúa sus efectos secundarios. Es necesario leer los prospectos para conocer bien los efectos secundarios. No mezclarlos si no es por prescripción médica. También hay que tener en cuenta que el alcohol, café u otras drogas pueden potenciar o alterar sus efectos. Ya hemos dicho que los medicamentos no afectan por igual a todas las personas. Sus efectos, además, pueden variar según diversas circunstancias, como el estado físico, tomarlos en ayunas, etc. Y, por último, su uso continuado puede crear dependencia. En definitiva, no se trata, salvo casos extremos, de renunciar a conducir cuando se está bajo tratamiento farmacológico, sino de tener una actitud responsable informándose acerca de sus posibles efectos sobre la conducción y de las precauciones necesarias para garantizar la seguridad en la misma.